Esto en Veracruz, vamos a Puebla, a través de su cuenta oficial de Twitter, la reportera de Telediario, en aquella entidad, Leslie Mora, acusó un intento de secuestro. ¿Ve esta historia? Ella se dirigía a tomar el transporte para irse a su trabajo en San Pablo, Xochimilacán. La periodista describió que en un auto, un Zuru, color rojo, dio un frenón frente a ella e impidió que pasara, le impidió el paso. Un tipo, adentro del automóvil, le decía, súbete, súbete o voy por ti, en tono amenazante. Por lo que rápidamente reaccionó y corrió en sentido contrario al automóvil. Yo salí a esa hora para dirigirme hacia mi trabajo. Fue un Zuru color rojo, vino, con placas de morelos que me interceptó. Fue cuando me empezó a gritar, súbete, súbete o voy por ti. En cuanto escuché esto, di un paso hacia atrás. Sin embargo, pues actué de manera rápida y pues corrí hacia la dirección contraria en la que estaba ubicado el vehículo. Bueno, ya hay respuesta, ¿eh? El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, informó que se están coordinando ya con la Fiscalía del Estado para que se investigue el caso de la reportera. Y también agregó que estarán atentos a que estos hechos no se repitan de nuevo. El día de ayer se comunicó con ella, se le pidió la información. Hoy nuevamente se tendrá una reunión también por parte de la Secretaría. Estaremos coordinados con la Fiscalía para poder investigar esta situación. Estamos muy antevientes de cualquier denuncia, como les he dicho, sea por Twitter, sea por WhatsApp, sea por teléfono. Y digo, por supuesto, que los hechos no sucedan.